Sí, hola, buenas noches, Marcelino. Bueno, ¿qué valoración puede hacer de su primer partido con el Atleti? Y quisiera saber también si quizá lo más preocupante en este partido ha sido la vulnerabilidad defensiva que ha mostrado el equipo, porque eso además con el Barça se ha pagado muy caro. Gracias. Buenas noches. Empezamos el partido fenomenal. Creo que los primeros 20 minutos es lo que queremos ser. Un equipo rápido, ágil, buenas combinaciones, buscando la portería rival, siendo vertical, fenomenal y con buenas respuestas también defensivas. Creo que el primer gol nos hizo mucho daño y cuando nos estábamos recuperando recibimos el segundo. Empezamos muy bien el segundo tiempo, donde tuvimos dos opciones que pudimos haber empatado. Y luego el Barça fue también siendo superior, aunque no creo muchas. Messi tiró dos palos, aunque de una distancia larga. Otras ocasiones claras tampoco recuerdo. Y como final me quedo con la satisfacción de que el equipo, con un resultado adverso, creo que creo que el equipo de los viernes era el primero. Me quedo con dos cosas muy positivas. El inicio y el último tramo con un resultado adverso, lo que me dice que los chicos quieren y que van y que vamos a ser, creo, que un equipo que va a mejorar y mantenerlo el principio de este partido. Raúl Jiménez, Radio Popular de Bilbao. Hola Marcelino, buenas noches. Me imagino que los errores individuales son muy difíciles de corregir, de trabajar en ello, pero ¿qué es lo que más preocupado te deja? El rival, evidentemente, es muy potente, el Barça, pero ¿qué es con lo que sales del partido que tienes más necesidad de trabajar? Gracias. Tenemos que ir trabajando todo. Los errores individuales yo creo que se pueden corregir por varios motivos. Primero, porque normalmente o no los comete siempre de forma reiterada y segundo, porque creo que si somos más estables vamos a estar más seguros todos y cuando estemos más seguros vamos a tener menos errores. Desde ese punto de vista estoy tranquilo. Sí, creo que en la parcela defensiva debemos ser más intensos, más contundentes y un poco más certeros de lo que hemos sido hoy. Teníamos en frente grandísimos jugadores y creo que sobre todo pues un Messi que no he visto todos los partidos del Barça, pero posiblemente hoy se haya parecido o el día que más se pareció al de la temporada pasada o temporadas anteriores. el trabajo nos dará una respuesta positiva y creo que en defensa pues bueno, hoy no hemos estado muy, muy afortunados pero estoy convencido que lo estaremos y seremos un equipo solvente desde el punto de vista defensivo. Alfonso Herrán, Diario As, activamos cámara por favor. Hola Marcelino, en ese sentido un poco con lo que decías los errores del portero de no sé no sé si ha seguido un poco la trayectoria reciente el portero de la selección ha tenido fallos en partidos recientes tú mantienes la confianza en él ¿crees que es tu portero para el futuro? Yo llevo aquí dos días más el partido de hoy por lo tanto todos todos los jugadores tienen mi absoluta confianza y creo que que bueno pues todo no ha sido no podemos culpar a un solo futbolista o hacer como digamos máximo responsable de una victoria a un solo futbolista el equipo se compone de todos y cada uno de los jugadores los que juegan y los que no juegan todos todos nos van a ayudar todos me están demostrando una predisposición increíble y en ningún caso yo nunca nunca consideraré a un futbolista culpable responsable de un resultado ya sea positivo o negativo creo en el trabajo colectivo en el equipo en todos y cada uno de los jugadores y aquí todos ganamos y perdemos y el único el único que individualmente es responsable de los errores que pueda cometer el equipo es el entrenador José Manuel Monge Onda Vasca Buenas noches Margelino ¿te sirve este partido como resumen de lo que ha sido el Athletic hasta esta jornada por un lado porque ha pasado un poco lo que ha pasado en las 17 jornadas precedentes que hemos visto al equipo pero en un solo partido y el tema de Yuri Berchiche si sabes ya que tiene Yuri Bueno a mí me escucharéis siempre hablar de lo que ocurre desde que yo estoy no me gusta establecer comparaciones ni nada he llegado aquí porque han depositado la confianza en este cuerpo técnico vamos a trabajar muchísimo todo para que el Athletic sea un equipo fiable para que logre buenos resultados para que tenga un juego parecido a esos primeros 20 minutos en el aspecto ofensivo que creo que hemos estado muy 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 bien y también si hubiéramos tenido a lo mejor el acierto en el área pues nos hubiéramos puesto con un resultado muy favorable bueno es indudable que los equipos fiables se construyen desde atrás y nosotros si este equipo en la temporada la temporada pasada encajó pocos goles pues este año que está tiene un número de goles superior al que venía de media de la temporada pasada tenemos que recuperar esa senda con trabajo lo haremos con el convencimiento de los jugadores también porque sé estoy convencido de que van a poner todo por su parte y estoy convencido de que tienen capacidad en cuanto a Yuri no sabría decirte has sentido un pinchazo atrás en el muslo y bueno en las próximas horas yo creo que mañana o pasado pues los médicos establecerán la importancia de la lesión Arcaichara Mendía Deia hola buenas noches has comentado el aspecto defensivo hablando de centro del campo ¿qué sensaciones te deja hoy ese doble pivote vesga vencedor? Esquerri Casco bueno yo creo que que han estado los pivotes bien nosotros queremos implantar pues una idea de juego también de ataque y contraataque y necesitamos un tiempo porque bueno pues son unos conceptos que consideramos que van a ser muy útiles y a la vez pues también el aspecto defensivo pues unos movimientos que quizás puedan ser algo diferentes a lo que venían haciendo tenemos pues bueno tres centrocampistas que actualmente vienen actuando más tenemos también jugadores en el filial y bueno nos iremos pues intentando sacar el máximo rendimiento de cada uno de ellos y me había hecho otra pregunta aparte de los pivotes ¿cuál era? ¿que se me fue? No, no ¿no? No No me habías preguntado otra vez de... No, no Vale, vale Vamos con Nico Rodríguez El Chiringuito Buenas Mister Nico Rodríguez El Chiringuito Hoy obviamente tras dos entrenamientos no se ha podido ver al Athletic de Marcelino ¿cuánto cree usted que tardará en ser el Athletic de Marcelino? Y la siguiente pregunta ya es mala suerte que Messi pues vuelva a ser Leo Messi justo hoy en su debut en la catedral Gracias No sé no sé decirte el tiempo pero tiene que ser lo antes posible porque la competición está en marcha y y tenemos que trabajar de acuerdo también a la competición que tenemos jugar en este mes prácticamente cada tres días muchas de las semanas no sé si nos retrasará ese proceso pero tenemos que repito adelantarlo porque la competición sigue y nosotros necesitamos ganar partidos bueno creo que vamos a ir a mejor y repito quiero insistir en ello es que los 20 primeros minutos me han gustado mucho todo aquello que poco tiempo que tuvimos para trabajar y insistir en ello pues creo que se ha visto reflejado pero nos ha faltado continuidad contra un gran rival contra un rival y bueno pues me pasó por la cabeza antes del partido decir ojalá Messi no adquiera su máximo nivel contra nosotros hoy ya que me toca digamos volver a la competición pero así ha sido bueno pues pudimos quizás en algunas situaciones también nosotros podíamos haber hecho más para evitarlo pero estamos ante un jugador extraordinario y es evidente que ha sido el jugador mucho más determinante del partido Alberto Negro Radio Escabi Hola buenas noches Marcelino el Atlético no ha jugado en muchas ocasiones en los últimos tiempos con dos puntas bien es cierto que hoy en ocasiones han estado escalonados no a la misma altura los dos ¿qué sensación te ha dejado cómo se ha adaptado el equipo a esta circunstancia de jugar con dos hombres arriba? bien me ha gustado mucho en ciertos momentos y creo que luego pues Willy ha hecho muy buenos desmarques nos ha alargado el equipo ha generado promesos en la defensa y luego con la participación por dentro de Raúl creo que bueno participación con balón y de Iker desde fuera dentro pues bueno hemos tenido bastante buen equilibrio quizás en ciertas fases o en algunas fases del partido nos ha faltado profundizar hemos lateralizado en demasía o más de lo que a mí me gusta el juego y entonces eso priva de participación a los jugadores que están en la última línea son cosas a mejorar no bueno si somos capaces perdonad que insista en ello pero pero es que me ha gustado mucho como hemos entendido el juego ofensivo en esos primeros 20 minutos y ha sido una pena porque creo que el gol que encajamos y como lo encajamos conozco poco a los futbolistas porque tengo una relación con ellos de escasos días pero creo que nos ha sido como una losa muy grande muy grande y creo que nos ha descentrado un poco nos ha sacado de aquella idea que teníamos hay que mejorar muchas cosas somos conscientes de ellos todos pero creo que la intención por todas las partes es clara clarísima de hacerlo Alfredo Martínez Onda Cero Buenas noches Mister mucha suerte en su andadura quizás el gran problema que se encuentra usted para afrontar el Atlético de Bilbao es el calendario la inmediatez de los resultados porque claro echando un vistazo al calendario inminente es para echarse a tembrar por mucho que trabaje bien le viene lo más duro de golpe Bueno pero si viene lo más crudo de golpe pues luego viene lo presuntamente menos duro tenemos que jugar contra los tres mejores equipos que en la última década han demostrado una supremacía sobre el resto de hecho pues la liga nuestra liga hay tres equipos que se van intercambiando esas posiciones y luego pues hay otro campeón de la otra liga que es normalmente el que ocupa el cuarto puesto Bueno nos sirve de elección y quizás también para darnos cuenta en qué apartados es prioritario mejorar de todas formas todo esto viene en diez días y después de diez días pues queda mucha temporada muchísima temporada nosotros no nos vamos a precipitar ni poner nerviosos ni apurar porque confiamos en nuestro trabajo y lo que es más importante confiamos en nuestros futbolistas vamos vamos con las dos vamos con las dos últimas Raúl Jiménez Radio Popular de Bilbao Sí Marcelino quería preguntarte por qué no has agotado los cambios y si el puesto de Muniain va a ser ese si le ves siempre en banda izquierda gracias bueno por qué no hemos agotado los cambios porque a veces todavía me resulta un poco adaptarme a esta nueva situación y porque creía que era lo mejor para el equipo en este momento atrás pues bueno creo que a ser posible nos hemos visto obligados a hacer un cambio pero pero no me gusta cambiar la línea defensiva en la cual apostamos desde el inicio y luego pues creo que el hecho de tener cinco cambios pues tampoco estamos obligados a ello porque mover cinco futbolistas si no hubiéramos hecho por ejemplo el cambio de Valen es prácticamente sustituir a toda la fase ofensiva del equipo entonces pues bueno pues habrá veces que lo hagamos creo pues hicimos el último cambio hoy me parece que sobre el minuto setenta y cinco donde bueno pues Morcillo tienes quince minutos para jugar pero muchas veces con si haces el cambio en el ochenta o por agotar los cinco o en el ochenta y pico que digamos no me sale la palabra pero qué beneficio o qué información saco yo con eso no es porque no tenga confianza en el resto de la plantilla sino porque creo que cambiar por cambiar tampoco nos conduce a nada es algo que tengo que sentir y bueno pues creo que los futbolistas había futbolistas en el campo en la zona ofensiva que estaban francamente bien y que también necesitan esa confianza para marcarnos pues un buen rendimiento vamos con la última Arcaí Charemendía Deia quería preguntarte por una posible mano de Araujo a un disparo de vencedor con uno o dos si has podido ver qué te ha parecido y si crees que ha podido ser una jugada una jugada clave uy la verdad es que no la he visto y los jugadores tampoco me han dicho nada no te puedo decir más la verdad porque no ha sido un comentario que que hayamos hecho o que los jugadores me hayan hecho y yo desde desde el banquillo no lo he visto venga vale escaricasco gracias a todos vale escaricasco